También agradecer al bloque del IPN por acompañar esta comunicación, una más, que tenemos una provincia, una más, la cual no responde, es una falta de respeto que tiene el gobierno provincial con el talcón, con los vecinos y las vecinas, incluso que apoyan este gobierno provincial. Esperemos que se cumpla, como decían mis compañeros, y realmente que tienen consideración, porque no solamente son vecinos de Cutrarcove y plazomistas, los que asisten a veces a la guardia, sino son vecinos de alrededores, los cuales también sufren esta situación cuando tienen que esperar. Así que bueno, pedirle al gobierno provincial de que se deje de olvidar de Cutrarcove, que existimos, no solamente en esto, sino en todas las situaciones que siempre nos hacen un puente. Así que un poco de respeto, como decía la consejera Durán, a los vecinos y a las vecinas que también somos parte de la provincia. Agradecer al bloque del movimiento por la región por acompañarnos, y bueno, esperamos que dejen de hacer promesas como siempre.